¿Cuál es el problema de los funcionarios? No lo puedo anticipar, miren yo entiendo que ustedes estén interesados por si va a haber cambios, pero uno no puede estar anunciando cambios, genera incertidumbre, genera intranquilidad, la gente se desmotiva, entonces si no hay nada concreto no puede estar anticipando si va a haber o no, en su momento según las circunstancias y la valoración, no solo ahí, en cualquiera del ayuntamiento puede haber cambio. ¡Gracias!